En el alma tu mirada y de mi no queda nada Me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca he dicho yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo tanto, basta tanto al tevedor Nunca he abandonado en la calle de frío Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón DJ No era para hacerte enamorar Eras bueno para un rato de estar Yo te avisé, mi amor yo te avisé Tú sabías que yo era sin pasión De una noche y después del fin Y yo te amé, mi amor y yo te amé No va a ser fácil así Que yo esté en tus manos Tú sobría tu jugada Estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más ¿Cuál será la salida? Yo sufrí mucho por amor Ahora viviré la vida Llora, me llama y implora mi beso de nuevo Me pide ayuda ¿Quién sabe la de salvar? Llora, me llama y implora por mi amor Me pide ya por favor Quizás un día yo la vaya a buscar Escúntame cómo has estado Hoy aquí eres cariño Hoy aquí eres cariño No sabes cómo me extraño Parece que yo eres dentro de mí Pareciera que es un año Todo el tiempo que ha pasado No te escucho a un minuto Es cariño, cariño Me llamo por ti No voy a estar sin ti Porque te quiero tanto Y no puedo estar así